You're gonna lose that girl Yes, yes, you're gonna lose that girl You're gonna lose that girl Yes, yes, you're gonna lose that girl If you don't take her ¿Qué tal? Estamos aquí, yo soy Santo Palaboto, un especial Aquí estamos con Harry Reg que es uno de los mejores uno de los nuevos, mejores grupos como Campoformia Pero no es un grupo Campoformia es un grupo él es solista él es de guitarista Cristian Prieto y ahora él nos va a hablar un poquito sobre Harry Reg Pues son las canciones que llevo en mi cuarto cuando no tengo banda Ah, ok Que otra pregunta, tío Dinos un poco de de esos títulos que acumulen a las canciones Lo que pasa es que a mi no me gusta cantar mucho y hago canciones instrumentales y para poder hacerlas más interesantes solamente le pongo un título que tenga un montón de palabras ahí Que se escuche fancy Ah, sé ¿Y tienes algún show pro? No No Pero tengo Voy ahora a sacar mi quinto CD Quinto CD Espera, yo tengo los cuatro CDs Yo te explico después Pero que no lo explicas ahora Porque no puedo explicarlo muy bien porque no lo tengo planeado Pero voy a sacar un CD nuevo que se va a llamar Batalla de Canicas y va a salir ahora en diciembre Ok Y a ver que más El resto de mis CDs están en bójate este Blogspot.com Y está en myspace.com Slash Harry Red Que hay un montón de música para escuchar Oye Yo quiero que explique sobre cinco discos Sobre cinco discos Ok, pues lo que pasa es que como son canciones que llevo solo en mi cuarto es más fácil No sé Rápido Pero yo tengo Yo tengo ¿Cuánto? ¿Tú tienes? Tengo como tres Tienes tres Y tengo Cuatro Por eso si tú tienes tres Está... Ay, tengo Sandwiches Por eso O sea, tú estás lejos Está cojos y mojos Está pieres Y está Sandwiches with People Que es el primero Que estuvo perdido Y ahora lo encontré Eso como quiera cuenta con un CD mío Y ahora va a estar el quinto Pues Sandwiches va a estar en Borrate Sandwiches va a estar en Borrate Está diciendo Mira Borrate este Puede bajar música ¿Bajar música? Bajar música confiante Música confiante Como Harry Potter Y gente de Puerto Rico también Que postea música independiente Chévere Y música también Chequeando Pero no te voy a hablar Los chequeados Escuchen a Super Guinea Ya vimos bien un CD nuevo Se llama Bahia New York ¿Y sobre qué trata ese CD? Sobre Nueva York Con experiencia ¿Y cuántos CDs tú tienes? Yo tengo... Dos CDs Una entrevista Exacto, sí Lo que estoy triviando es A ver, ahora la entrevista cambia Ajá Y tiene muchos CDs entonces ¿Tienes que contar? No tengo dos Este que viene ahora Porque es que yo nunca salí un CD como tal Que dice... Pero deberías de contar el split que sacamos Él y yo hicimos un split Ah, hicimos un split Estamos vendiéndolo también por ahí Para que quiera Está bien chevere eso Tienen una canción secreta O si se llama Santo Mamá ¿Qué es el secret? Porque no es secreta La sexta Te muevas desde cuando llevas tocando Como... ¿Ese tiempo? No... No... Tu tiempo... O sea... Tiene una cantidad difícil Muchos años Muchos años Muchos años Diablo Yo llevo 10 años Llevo al palo Al palo del tiempo también Entonces... A ver... Yo sé que tú eres una persona... Polifacética ¿Qué? ¿Qué? A ti te gusta hacer muchas cosas Santo ¿Qué es lo más que te gusta hacer a ti? Yo sé que tú sacas fotos Haces películas Haces música Yo creo que entre música Y... Y... Y videíto Y... Eso es lo que me gusta Y te está gustando hacer videos Para... La J Yo creo que este es el primero Y el único Porque creo que van a cancelar la J ¿Por qué? No cancelen la J No cancelen la J No cancelen la J Me disculpa ¿Y qué van? ¿Y por qué van a cancelar la J? No sé... Las cosas puras pueden durar No, mano No, no Entonces... Y... Hablame de Perlanto Ah, soy Perlanto ¿Qué te explicarías a la gente que es Perlanto? ¿Perlanto? Eso fue... Algo que se inventó... Alguien Una muchacha Y yo me lo quedé Te me quedaste la idea Pero que entonces... ¿Qué es Perlanto? ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? No sé... ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? Es Perlanto... ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? ¿Es Perlanto? Gracias. 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 Gracias.